amigos que tal como se encuentran el día de hoy espero que estén muy bien amigos porque el día de hoy les traigo este hermoso hermoso kenworth w900 amigos al igual que estas de pacheras este mod amigos de kenworth se le han adaptado unas skins amigos unas skins internacionales esta por ejemplo este coca-cola junto con sus respectivos remolques de coca-cola del amigo chaneca games y las skins de the wolf como mod base y bueno pues quisiera decirles que pues este mod se lo voy a dejar completamente gratuito en la descripción del vídeo al final chequen el tutorial para que no tengan ninguna duda ya que muchos hasta la fecha no saben cómo instalar esta clase de mox de trailers y de remolques así que pues quédense conmigo para que sepan pues ya saben de hecho siempre les dejo el tutorial para que ustedes lo chequen y bien pues vamos a hacer un recorrido con estos estos hermosos hermosos mods amigos vamos a recorrer vamos a checar el mapa este vamos estamos en ciudad coctemo vamos a recorrer tampico panuco para llegar a cojutla y a este tamasunchale bueno pues vamos a empezar de una vez ya que con estos mods nos movemos más despacito y pues sin más vamos a comenzar sean todos bienvenidos recuerden que estos mods son actualizados para american truth simulator 1.49 bien pues sin más iniciamos bienvenidos e y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno amigos. Hemos llegado al destino final del recorrido. coffee. un recorrido algo largo si, quise alargarlo un poquito más para que vieran el mod y la verdad esa ruta que acabo de recorrer no la había recorrido se me hizo algo desconocida pero bueno ya lo hemos hecho y bueno pues ahora voy a mostrarles la descarga e instalación de este mod así que quédense conmigo, pónganme mucha atención para que les pueda salir igualito bueno vamos a empezar, este va a ser el link de descarga de las tepacheras es decir del remolque se les va a descargar en WinRAR y este va a ser las skins de la misma del tepachero, de los remolques sale vamos a ver los archivos estos van a ser este va a ser en WinRAR lo van a extraer, le van a dar WinRAR extraer en descomprimemos tepacheras 1.39 se les va a extraer esta carpeta y van a copiar esta de aquí la que dice tepacheras operbus 1.39 sale entonces la van a copiar copian documentos American Truth carpeta mod y la pegan sale aquí está y ahora van a copiar este de SCS este las skins así como está copiar y lo pegan en la misma carpeta de MOX también vamos a ver la descarga del del W900 va a ser este se les va a descargar un WinRAR ustedes ya saben como descargar aquí y estas van a ser las skins del W900 del amigo de Wolf en SCS entonces el chandequero el descomprimemos W900 lo van a descomprimir con WRAR extraer en descomprimemos W900 y les va a quedar esta carpeta abren esta otra y van a copiar esta la que dice W900 Sugar Daddy 1.49 edición especial van a copiar y la pegan como aquí sale y ahora vamos por las skins del W900 vamos a copiarlas copiar y pegar si se dieron cuenta son cuatro archivos sale una vez esto abren el juego se van al gestor de mobs este y como pueden ver aquí están las tepacheras sale y las skins sale podemos poner las skins arriba y las tepacheras abajo y ponemos el W900 y las skins del W900 arriba le dan confirmar cambios y le dan continuar partida bien una vez dentro vamos a irnos primero vamos a comprar el Kenworth marcas con modificaciones lo tenemos aquí le vamos a ajustar y pueden ponerle ustedes cualquier tipo de trocken ahí pues me gusta el que usé este ahora nos dice pinturas y aquí van a encontrar algunas pinturas para el Kenworth amigos para que ustedes las utilicen y aquí los accesorios todo aquello que ustedes quieran ponerle al Kenworth y pues ya saben lo compran le hacen la modificación que ustedes quieran ahora vamos a comprar remolques aquí a simple lo ajustamos y ustedes escogen si lo quieren doble o bitrain les voy a dar un tip amigos sobre estos estos remolques para que pueda salir este y este se necesitan garage en Estados Unidos sale de hecho esto se los va a marcar tienen que ser garage de alguno de Estados Unidos uno de los más grandes sale si no pues nada más utilizan el de una sola pieza pero bueno a ver a ver y aquí escogemos las pinturas y aquí checamos aquí están todas las skins mexicanas para que ustedes las puedan disfrutar amigos sale son muchas así que ahí las pueden ir escogiendo y también ya las guardan y las escogen bueno amigos pues esto ha sido todo y nos vemos en un próximo video adiós